San Rafael, exactamente, porque aquí ocurrió esta historia que ahora, bueno, después de esta sentencia, tiene un final feliz, podría decirse, porque la verdad que no ha sido fácil para un hombre joven, Gassimú Barri, que se las vio muy feas. Él encontró un celular, le puso el chip propio y inmediatamente, a las pocas horas, fue identificado por la policía, porque ese celular era de una persona, una mujer policía, que fue asesinada, estamos hablando de Florencia Peralta, y ahora, bueno, después de 19 meses preso, después hubo todos los procesos judiciales que nosotros sabemos, estuvo 19 meses preso, y hubo una sentencia y se resolvió de que era inocente, que este hombre no tenía nada que ver, y ahí el abogado que lo representó en su momento, bueno, trabajó en ese sentido para lograr su inocencia. Pero estamos aquí con Guillermo Rubio, porque Guillermo tuvo una conducta que de alguna forma es distinta. Él es abogado y usted le ofreció el domicilio de su casa para alojarlo para la tovillera electrónica, para que él pudiera tener una domiciliaria todo este tiempo que estuvo vinculado acá, sujeto a derecho, ¿no? Sí, esa fue la realidad. Nosotros detectamos, nosotros, cuando hablo de nosotros, los organismos de derechos humanos que trabajamos acá en Mendoza, particularmente el movimiento ecuménico de derechos humanos, la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, y la organización a la que yo pertenezco, que es la Liga Argentina por los Derechos Humanos, advertimos la situación de vulnerabilidad en que se encontraba Barri, advertimos que era inocente, advertimos que esto no correspondía, y vimos la situación de peligro en que se encontraba en la cárcel, y había que resolver de alguna manera la situación. Cuando se consiguió la domiciliaria, no había un domicilio donde poder ubicarlo. Así que la única solución posible que encontramos fue que viniera a mi domicilio. Así que, bueno, yo le dejé mi casa, que es una casa pequeña, para poder residir, yo me vine a vivir a mi estudio. ¿Un año y tres meses vivió en su casa? Sí, un año y tres meses, un año y cuatro meses, una situación así, sí. ¿Cómo fue esa detención y cómo, de alguna forma, cómo lo vivió este hombre? Barri la vivió con mucha amargura y con mucho dolor. Yo lo he visto llorar varias veces por la situación. Barri es una persona muy inquieta, muy activa, y esta situación de detención en la penitenciaría, primero en las condiciones en que está la penitenciaría, que son muy graves y muy dramáticas, y luego la detención en mi domicilio, que se le impedía realizar prácticamente cualquier actividad, inclusive muchas veces, alguna, no muchas veces, en un par de...